Un martes loco es lo que estamos viviendo los aficionados del fútbol con el mundial y con las noticias que llegan desde Inglaterra. El Manchester United ha lanzado el bombazo mundial en un comunicado oficial dando a conocer que por mutuo acuerdo Cristiano Ronaldo deja de ser jugador de los diablos rojos. El comunicado en el sitio web del United dice textual, Cristiano Ronaldo dejará la institución de manera inmediata y por mutuo acuerdo. El club agradece la inmensa contribución del jugador durante sus dos etapas en Manchester United, donde tuvo la posibilidad de marcar 145 goles en 346 partidos jugados y también le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. De esta manera y por primera vez en su carrera, Cristiano Ronaldo juega un mundial sin pertenecer a un club, ya que a partir del anuncio deja de ser jugador del Manchester United. Los rumores de hace meses atrás fueron ciertos, la relación de Tenja con Cristiano Ronaldo estaba completamente rota y en la entrevista de hace una semana atrás fue el detonante que llevó al Manchester United a culminar el contrato con Cristiano de manera inmediata. Recordemos que Ronaldo aseguraba sentirse traicionado por gente del club que lo quería ver fuera, asimismo criticó el poco avance del club en los últimos años. Unas duras declaraciones que ahora tienen consecuencias, Cristiano Ronaldo no volverá a vestir la camiseta del Manchester United y después del mundial tendrá que buscar equipo para el mercado de invierno europeo.